A todas soy yo quien te dejo Eso nos va a dejar parejos por una vez más Si te sale a buscar La tercera de la cama Pues ya sabemos terminar Hay una fuente que nunca se agota Cuando me mienten de luz no confronan Lánimas del delineador El silencio puede ser mejor Como tormenta que nunca se acaba Como violenta lluvia de lava Deja salir tu dolor Espera lo de tu interior Y el rojo no se pudo Solo en tres sábanas desnudos Nos llevábamos bien No lo pudimos entender No lo pudimos vencer No sé si es que nunca estuvo allí La magia se fue Es una fuente que nunca se agota Cuando me mienten de luz no confronan Lánimas del delineador El silencio puede ser mejor Como tormenta que nunca se acaba Como violenta lluvia de lava Deja salir tu dolor Espera lo de tu interior Y si te vas Déjame atrás No te lo cuesta Desde el año No te amas No te amas Mi familia Mucha de eso nos toca tocar También y este año Nos vamos a tocar Muy bueno Muy familiar y sabroso Mi mamá se viene Mi mamá se viene Mi familiares Y que bueno El año que viene Podemos sacar un nuevo disco Que pega el techo también Es importante Sí Yo creo que es un buen regalo justo Yo me he portado bien Este año le puedo pedir Que termine en mi casa Porque tengo un año remodelándolo Y lo dije así Y ya voy a trabajar como obrero Por favor niño Jesús Venga el 25 a trabajar Gracias La lluvia de lava Deja salir tu dolor Espera lo de tu interior Y si te vas Déjame atrás Deja salir tu dolor 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 Deja salir tu dolor